hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión para la actualización de hardware de un computador asus m1502 q a que lo tuvimos ya en el canal con su reseña si quieren ver esa reseña por aquí les dejo la pestaña para que miren ese vídeo si gustan entonces en este vídeo vamos a mirar la actualización de hardware es decir por ejemplo vamos a subir lo que es el almacenamiento en el puerto m.2 y también vamos a aumentar memoria RAM recuerden que este vídeo está hecho por capítulos por si de pronto necesitan ver alguna parte en específica pues ahí en la descripción del vídeo está aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el vídeo para que no vayan a quedar dudas por ahí sueltas entonces vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo listo para hacer todos esos cambios pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores quieres activar tu sistema operativo windows o tu suite de microsoft office de manera legal económica y rápidamente entonces les presento a case fund son una tienda de venta de licencias originales para varios productos incluido varias versiones y ediciones de windows y office por ser licencias oem se van a ligar a la placa base por tanto si se cambia la placa base la licencia se perderá son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del vídeo y lógicamente el enlace de entrada a su página web lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa agregarlo a la cesta colocar el código de descuento y tramitar el pago tienen varios medios de pago el número de licencia ya te llega a tu correo electrónico el que hayas puesto en el momento de la compra y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo gracias a case fund por patrocinar este vídeo y a los usuarios que compren su licencia original pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido aquí ya tenemos el equipo encendido entonces siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo eso lo hacemos de la siguiente manera vamos al menú inicio yo en este caso lo tengo en el lado izquierdo ustedes puede que lo tengan aquí en el medio eso no importa de todas maneras le dan clic derecho van aquí donde dice apagar o cerrar sesión vamos a la parte donde dice apagar pero no le damos clic en apagar todavía sino que vamos acá al computador al teclado y tenemos presionada la tecla shift y ahí sí ya le puedo dar un clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo cerrará todos sus servicios y pues se apagará completamente ya estando en ese estado bueno entonces ahora cerramos el equipo y ya lo vamos a colocar en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión aquí ya tenemos el equipo listo en posición para el desarmado y también miramos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión entonces como en este equipo tenemos una memoria ram integrada de 8 gigabytes y tenemos un slot o ranura disponible para colocar otra memoria ram entonces por aquí tenemos esta memoria ram que es una de de 4 3200 de 32 gigabytes para probarla en ese puerto y para que acompañe la otra y ya vamos a mirar pues cómo trabaja esta memoria junto a la otra y ya tenemos una unidad de estado sólido en su puerto m.2 es de 512 gigabytes ya la vamos a mirar más de cerca cuando ya tengamos el equipo pues internamente abierto y esa unidad de estado sólido pues la vamos a cambiar por esta unidad de estado sólido que esta es una mbmi PCI Express de cuarta generación tiene una capacidad de 4 terabytes su factor de forma es de 2280 esta posee una máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 megabytes por segundo para colocarla pues lógicamente en ese puerto y por acá tenemos otro tipo de unidad de estado sólido también tiene un factor de forma 2280 esta es de 2 terabytes pero esta es una tipo SATA también la vamos a utilizar para ver si este equipo es compatible o no con este tipo de unidades de estado sólido esta unidad de estado sólido tiene una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo también para probarla en el puerto de M.2 para ver si es compatible o no con esta unidad de estado sólido estos son los componentes que a mí me han funcionado bien para varios equipos y dejo sus enlaces de compra ahí en la descripción del vídeo por si de pronto quieren chequearlos mirarlos y ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con el crecimiento de este canal entonces bueno por ahora los vamos a retirar ahora vamos con las herramientas que vamos a utilizar para esta ocasión por aquí tenemos un destornillador tipo phillips o de estrella de cuatro puntas la punta que vamos a utilizar es la número 3 si quieren mirar la reseña que hice sobre ese destornillador recargable por aquí les dejo una tarjeta para que miren ese vídeo si gustan también vamos a utilizar esta herramienta plástica que nos sirve para sacar las tapas pues lógicamente sin hacerle daño recuerden que hay en la descripción del vídeo les dejo varias opciones de compra como estas herramientas plásticas ahora vamos con unas palabras que siempre las digo a veces es aburridor escucharlas varias veces en todos los vídeos pero es necesario para evitar algún inconveniente primero que todo que este procedimiento lo podemos hacer cualquier persona bajo su propio riesgo si no se siente capaz si no tiene las herramientas es mejor buscar a alguien que lo haga que si tenga la experiencia y pues sí que tenga el conocimiento para hacerlo también le recomiendo una lona una toalla una tela algo acá para que en el momento que vamos girando el equipo pues no se vaya a rayar por encima también le recomiendo la pulsera antiestática por si de pronto en el momento que manipulemos los equipos internamente pues no los vayamos a quemar yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático porque yo siempre estoy desarmando equipos y pues se me facilita con ese tipo de herramientas y por último les recomiendo tener la versión de bios actualizada a la más reciente para tener mejor compatibilidad con los componentes que vamos a utilizar y por último que si miran este icono de por aquí es que estamos acelerando el vídeo usualmente lo colocó para sacar tornillos y para hacer procesos repetitivos ya habiéndoles dicho todo eso entonces ahora sí ya vamos con el desarmado entonces para eso debemos retirar los tornillos pero sí tenemos que tener en cuenta el largo de los tornillos los seis tornillos que vemos en la parte superior que son estos de acá son más grandes que los cuatro que van acá abajo entonces hay que tener muy en cuenta esa parte para que no vayamos a colocar en el momento del armado tornillos más largos en las partes pequeñas porque podemos causar un daño a la carcasa porque va a perforar y a pasar digamos si lo colocáramos aquí en el reposamanos y nos dañaría la carcasa entonces hay que tener mucho cuidado con eso voy a retirar primero los seis tornillos de arriba para que los mire y por aquí miren están los tornillos más grandecitos para que los tengan en cuenta ahora vamos a retirar los tornillos de la parte de abajo y por aquí tenemos los cuatro tornillos que estaban en la parte de abajo como los pueden ver son más pequeños que los anteriores ahora este equipo para desarmarlo más fácilmente yo recomiendo empezar a desarmar por la parte de abajo entonces utilizamos la herramienta plástica la más pequeña a que se abra un poquito sí y listo esta parte de acá abajo ya abrió ahora cambiamos de herramienta a una un poquito más gruesita y seguimos sacando por aquí fácilmente si quieren hacen un poquito de presión hacia arriba para que vaya saliendo y listo hasta acá arriba ahora sí volteamos el equipo por acá acá y aquí levantamos y metemos es un equipo muy muy fácil para desarmar por aquí ahí y listo ahora sí ya volteamos el equipo lo colocamos aquí así y aquí lo único que tenemos que hacer es levantar un poquito esto y esto sale fácilmente entonces bueno ahora vamos a colocar el equipo en posición para continuar con este vídeo entonces bueno retiramos ya la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir y a dar información también entonces por acá abajo bueno tenemos la batería con su conexión por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto m.2 por acá tenemos la ranura o slot para la memoria ram por aquí tenemos el procesador que está debajo integrado en la bar también vamos a hablar sobre eso y bueno entonces para hacer los cambios de la unidad de estado sólido y la memoria ram lo primero que debemos hacer es desconectar aquí la conexión de la batería entonces para desconectar la batería es muy fácil simplemente subimos aquí el segurito listo listo y aquí levantamos aquí la conexión listo y ahí sí ya ha quedado desconectada la batería ahora estamos en el puerto m.2 aquí está la unidad de estado sólido que ya estaba de fábrica por default vamos a retirar su tornillo para poder retirarla y listo simplemente la retiramos y para los que deseen saber la información de esta unidad de estado sólido que ya estaba en este equipo les doy la información pues bueno tiene un factor de forma 2280 es de 512 gigabytes la marca de esta unidad de estado sólido es una Samsung la referencia de esta unidad de estado sólido la voy a colocar por aquí arriba porque son demasiadas letras y números entonces mejor las colocó ahí para que las lean esta unidad de estado sólido es una NVMe con conexión PCI Express de cuarta generación su máxima velocidad de lectura secuencial es de 3500 megabytes por segundo y su máxima velocidad de escritura secuencial es de 2500 megabytes por segundo para que lo sepan y lo tengan en cuenta y bueno también vamos a analizar un poquito el puerto es un poquito como torcido solamente es compatible con el factor de forma 2280 hasta acá no tenemos ninguna rosca por aquí por el medio para ser compatible con una unidad de estado sólido más pequeña aunque si también la podemos colocar con un extensor pero la 2280 pues lógicamente que es la más comercial también si incluye el tornillo que la ajusta porque lógicamente este equipo viene solamente con puerto m.2 y listo esa es la parte del puerto ahora sí vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido entonces bueno la colocamos esto entra más o menos a unos 30 grados aproximadamente la colocamos ahí la insertamos bien y la bajamos que encaje bien hasta acá y listo colocamos aquí su tornillo y listo ya tenemos instalada también la unidad de estado sólido en el puerto m.2 ahora estamos en la ranura o slot para la memoria ram entonces simplemente bueno por aquí la tenemos la colocamos ahí esto también entra aproximadamente unos 30 a 25 grados y simplemente la insertamos bien y la bajamos hasta escuchar sus clic y listo ya ha quedado instalada la memoria ram ahora vamos a hablar un poquito del procesador porque esa es una de las cosas que me saben preguntar si podemos cambiar el procesador y para este caso no se puede porque el procesador está por acá debajo integrado en la guard está soldado en la guard por tanto no se puede cambiar también me saben preguntar si podemos añadir o cambiar los gráficos independientes y también les comento que en este caso por lo general a veces saben traer los espacios para el chip de video y las memorias ram de ese chip de video pero en este caso no están esos espacios por tanto este equipo no lo podemos conseguir con gráficos independientes y también no los podemos añadir por ningún lado o sea yo no conozco a la persona que lo haga todavía y menos en este caso porque ya tenemos componentes por acá debajo entonces los gráficos que tiene son los integrados en el procesador no se pueden cambiar no se pueden aumentar tampoco el equipo ya queda ahí como está con ese procesador y con esas gráficas integradas en el procesador ahora nuevamente vamos a hacer la conexión de la batería entonces colocamos ahí su conexión arriba y la empujamos hacia abajo para que se conecten los filamentos los contactos y después con este aseguramos la conexión para que no se vaya a desconectar pero yo creo que bueno eso no se desconecta por nada y listo también ya ha quedado conectada la batería listo bueno hagamos un recorrido por las partes que ya intervenimos por acá tenemos la memoria ram ya instalada en su ranura procesador ya hablamos sobre eso también ahí pues lógicamente van sus gráficos integrados en ese procesador por acá tenemos el puerto m.2 con la unidad de estado sólido y ya tenemos aquí hecha la conexión de la batería entonces listo ahí ya no vamos a hacer ningún otro cambio vamos ya armar el equipo para eso primero que todo pues colocamos la tapa entonces bueno colocamos ahí su tapa normalmente y debemos pues lógicamente ajustar todas sus partes listo ahí después cualquier cosa los tornillos pues lógicamente van ajustando entonces ahora vamos con la colocación de los tornillos recuerden que los tornillos grandes son los que van en la parte de arriba listo ahora sí vamos con los tornillos más pequeños para colocarlos en la parte de abajo listo ya está cerrado nuestro equipo entonces bueno ahora lo vamos a colocar en posición ya para el encendido y para verificar todo lo que instalamos internamente en este equipo ya tenemos el equipo listo para el encendido pero antes de darle al botón de encendido les comento que cuando uno hace este tipo de modificaciones es decir de que cambiemos o añadimos una memoria ram de igual manera en el puerto m.2 con su almacenamiento o también cuando simplemente desconectamos la batería después de eso la board necesita hacer un reconocimiento de todo lo que se ha instalado de todo lo que está conectado en el momento por tanto a veces en algunos equipos se sabe demorar más en otros se demora menos no sé cómo será en este caso por tanto yo les voy a colocar ahí el tiempo para que ustedes más o menos sepan cuánto se podría demorar y no se vayan a asustar de pronto de que no les dé pantalla pues tan rápido por otro lado también les comento que en esa unidad de estado sólido que yo instalé de 4 terabytes anteriormente ya le instalé un sistema operativo windows 11 para que me inicie de una vez en el momento del encendido si quieren saber cómo hago esa instalación de windows 11 por aquí les dejo una tarjeta para que ustedes miren ese vídeo y miren cómo lo hago a mi manera en diferentes marcas y si necesitan lógicamente el material para instalar windows 11 también por aquí les dejo otra tarjeta donde entran a una lista de reproducción y ahí pueden buscar el sistema operativo más reciente y actualizado entonces ya vamos le damos aquí el botón de encendido ahí empezó el cronómetro yo me voy a sumar un poquito por acá para ver si el led si está encendido eso indica que si encendió el equipo o sea si está en proceso de reconocimiento entonces esperemos un momento ahí va corriendo el tiempo para mirar a ver cuánto se demora en reconocernos esos nuevos dispositivos en este equipo listo miren ahí ya nos dio el logo de asus ahí tenemos el tiempo final de lo que se demoró no fue mucho pero bueno ya nos está iniciando el sistema operativo listo ya está iniciado windows 11 ahora sí ya saben que vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para indicarles de una mejor manera cómo están funcionando todos los dispositivos que conectamos internamente ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en windows para verificar todo lo que instalamos entonces primero que todo vamos con el almacenamiento de manera básica para eso vamos aquí en este equipo y por aquí ya miramos que si me reconoce los 4 terabytes no tenemos ningún problema con eso aquí sólo me muestra una partición porque así lo hice recuerden que este tipo de vídeos simplemente son informativos por tanto esta no sería la configuración adecuada para esa unidad de estado sólido usualmente lo hubiera particionado para el sistema y hubiera dejado una partición más grande para guardar archivos pero bueno eso es lo que indica que si reconoce ese almacenamiento vamos a verificarlo también por acá con clic derecho administración de discos esperamos que nos cargue y bueno aquí también tenemos la partición o mejor dicho la unidad de estado sólido de 4 terabytes con una sola partición ahí ya depende de ustedes en el momento de la instalación de windows si quieren particionar lo ahí como quieran bueno esta es la parte del almacenamiento ahora sí vamos a ver lo de la memoria clic derecho sistema y por aquí ya también nos indica que tenemos 40 gigabytes de memoria ram que son las 8 internas más las 32 que colocamos son 40 en total entonces también si reconoce toda esa cantidad de memoria ram bueno por ahora cerremos todas estas ventanas y ahora sí vamos a mirar de manera más específica cómo funciona todo lo que instalamos para eso tenemos el programa de aida 64 que es el programa de diagnóstico que usualmente yo utilizo para este tipo de vídeos de información entonces bueno primero que todo vamos con el almacenamiento le damos por aquí en ata y ya tenemos la información de esta unidad de estado sólido su modelo su serial que es de envían y de cuarta generación de pc y express y bueno nada más por el almacenamiento recogemos esto aquí vamos aquí donde dice placa base vamos aquí donde dice spd y aquí nos indica la información de las memorias ram s o dim que son las que van en ranura las que no van integradas por tanto no me muestran nada de la integrada sino de la que colocamos y por aquí pues ya nos muestra su marca el tipo de memoria que es una de de 4 3200 y su capacidad que son 32 gigabytes vamos por aquí donde dice chipset y por aquí ya nos indica que el modo activo es el dual channel esto ya lo voy a explicar más adelante en las conclusiones y por acá bueno vamos a recoger esto aquí le damos aquí en equipo dmi vamos aquí donde dice dispositivos de memoria y miramos sus slots este es el que es de la memoria integrada que es de 8 gigabytes también es una de de 4 3200 y su marca es samsung y por acá está su modelo y vamos al otro slot ya sabemos que tenemos la otra memoria ram que es de 32 gigabytes desde 4 3200 y por aquí está su modelo vamos a verificar un poquito parece que los modelos son distintos casi iguales se podría decir pero bueno de igual manera esta es la explicación de la memoria ram y el almacenamiento ya en el sistema operativo ahora sí voy a probar la unidad de estado sólido tipo sata para ver si es compatible con este equipo y ya les doy la razón definitiva no muestro ese proceso porque es lo mismo como lo hicimos ya con la unidad de estado sólido de desarmar instalar es lo mismo simplemente que vamos a mirar en su compatibilidad entonces ya les doy razón a ver cómo me va a ver si es compatible o no con ese tipo de unidades de estado sólido tipo sata listo ya ensayé este tipo de unidades de estado sólido y les comento que este equipo no fue compatible para que lo sepan y de pronto pues no vayan a comprar este tipo de unidades de estado sólido porque pueden perder su dinero entonces ese punto pues lógicamente para que lo tengan en cuenta ahora sí vamos con las conclusiones para que no vayan a quedar dudas por ahí de algo de pronto que quieran preguntar bueno entonces primero que todo que este es un equipo muy fácil de desarmar simplemente tenemos que quitar los tornillos abrir con las herramientas plásticas y lo único que tenemos que tener en cuenta es el largo de los tornillos porque si no podemos perforar la carcasa ya les había explicado si colocamos un tornillo de los largos en los pequeños pues podemos perforar y dañamos la carcasa entonces mucho cuidado con esa parte ya estando en la parte interna entonces recuerden siempre desconectar la batería para evitar de pronto algún accidente algún problemita con el equipo y vamos primero que todo al puerto m.2 entonces como se pudieron dar cuenta ese equipo ya tenía una unidad de estado sólido en bien y de 512 gigabytes entonces para los que quieran aumentar esa capacidad en esa unidad de estado sólido en ese puerto yo pues coloque 4 terabytes de unidad de estado sólido entonces ustedes pueden colocar esa capacidad o de ahí hacia abajo es decir 2 terabytes un terabytes o lo que quieran pues no pero de igual manera desde los 4 terabytes hacia abajo también pues esta unidad de estado sólido era una en bien y de cuarta generación de pc y express este equipo nativamente si es compatible porque la que tenía también era pc y express de cuarta generación entonces eso indica que debemos aprovechar esa conexión ya porque el procesador pues también lógicamente es compatible porque también yo creo que me preguntarían si le podemos colocar una unidad de estado sólido con conexión pc y express de tercera generación si se puede pero pues mejor es aprovechar la cuarta generación que si es compatible con este equipo a ella depende de cada uno de mirar las velocidades de la unidad de estado sólido pues que quieran comprar lo que sí como se dieron cuenta también no es compatible con unidades de estado sólido tipo sata aunque si este equipo si hubiera sido compatible la verdad yo no la hubiera recomendado porque este es un equipo que tiene un procesador fuerte tenemos 8 gigabytes de memoria ram entonces si le colocamos una unidad de estado sólido tipo sata pues vamos a desmejorar el equipo entonces la idea es que todo trabaje en conjunción la memoria ram con el procesador y el almacenamiento entonces la idea es aprovechar ese puerto m.2 con una unidad de estado sólido de conexión pc y express de cuarta generación entre más rápida pues mejor allá depende del presupuesto y lógicamente de la necesidad también nos podemos dar cuenta que no tenemos espacio para un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas bueno no sería mucho problema por eso porque pues ya esta parte le están quitando varios equipos lo que sí me hubiera gustado es otro puerto m.2 para tener la manera de expandirnos en el almacenamiento adicionalmente se puede decir y no en la misma unidad de estado sólido del sistema operativo o sea de la que ya va a ir de base pero bueno cada vez los equipos los están haciendo pues más pequeños y ese tipo de cosas vamos a la memoria ram ya se dieron cuenta que es una de de 4 3200 para que traten de comprar de la misma frecuencia recuerden que ahí en la descripción del vídeo voy a colocar las memorias ram recomendadas para este equipo porque se supone que tenemos que tratar de que sea lo mismo de la que ya tiene el equipo por ejemplo ustedes se dieron cuenta que a mí me colocó que tenía dual channel pero ese es un dual channel parcial porque el dual channel completo se lo debe hacer de la siguiente manera tiene que concidir la marca la fecha de fabricación la capacidad el tipo de memoria la latencia entonces como es una memoria ram integrada es difícil encontrar la misma memoria ram que ya está integrada por tanto tenemos que aproximarnos lo que más podamos es decir la marca si podría ser una samsung la referencia no porque es difícil encontrar la misma referencia la capacidad podríamos encontrar las mismas 8 gigabytes de memoria ram y el tipo de memoria que también sería una de de 4 3200 entonces tenemos que aproximarlos lo que más se pueda entonces la idea es colocarle otra memoria ram de 8 gigabytes para completar 16 que creo que sería suficiente hasta ahí pero si ustedes ya requieren más le pueden colocar más yo en este caso le coloque pues la de 32 gigabytes ese dual channel que estaba funcionando ahí era parcial es decir que solamente 8 gigabytes de esas 32 estaban funcionando en dual channel el resto funciona en single channel eso no es problema tampoco si nosotros requiriéramos toda esa memoria ram podemos adquirir todo eso pero pues también eso depende del presupuesto y de la necesidad entonces ahí ya depende de cada uno como ustedes se pudieron dar cuenta colocamos 32 gigabytes de memoria ram entonces eso indica que también podemos colocar 16 u 8 gigabytes de memoria ram 4 no les recomiendo porque ya des mejoraríamos incluso la memoria ram que ya está integrada porque solamente 4 gigabytes funcionarían en dual channel espero que haya sido un poquito que me hayan entendido esa parte de un poquito a veces como complicada pero bueno ese es el mensaje y nada más pues con la memoria ram también entonces bueno hemos llegado al final de este vídeo si les ha gustado si les ha servido recuerden que lo pueden indicar con el pulgar arriba si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal también y también me gustaría que me comenten si tienen este equipo si le han hecho alguna modificación interna para qué lo hicieron para correr qué tipo de programas con qué procesador tienen este equipo y entre otras cosas bueno respecto a este vídeo oa este equipo entonces bueno ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao